El día de hoy, siendo la 1 y 40 de la tarde en el sector El 3, que del municipio de Puerto Wilches conduce al corregimiento de Puente Sogamoso, se registra un hecho violento donde dos personas son asesinadas por impacto de arma de fuego. Estas personas respondían en vida a los nombres de Alexander Ávila Cantillo y Robert Jiménez Ortega, de 46 años de edad. Este último, hacía un mes, salió de la cárcel luego de estar privado de la libertad desde el año 2019, cuando la Policía Nacional lo capturó en el marco de una operación en contra del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo por el delito de concierto para delinquir. Se están adelantando todas las investigaciones y pesquisas por parte de Inteligencia y Policía Nacional y Policía Judicial para dar con el paradero de los responsables de este lamentable hecho. Asimismo, se invita a toda la comunidad para que brinde información oportuna que nos pueda conllevar al esclarecimiento de este hecho violento.